Una noche atípica en el estadio Robert F. Kennedy, DC United recibió al equipo de Chicago Fire. Son una de esas jornadas donde la temperatura no es agradable, donde el equipo DC United vuelve a hacer lo que ha hecho en los últimos compromisos. Comienza perdiendo y termina ganando. Hoy, aquí en este escenario, terminó derrotando por marcador de 3 a 1 al equipo de Chicago Fire. Perdía 1 a 0. Tenemos reacciones de los protagonistas. Los primeros tiempos yo creo que nos está costando bastante o estamos recibiendo el primer gol. Que el cuerpo técnico lo ha hecho, que tenemos que poner más atención en eso. Tratar de no recibir goles tan rápido o de ir perdiendo en la primera parte o en los primeros minutos. Yo creo que hoy recibimos un gol. Nos costó después de ahí. Tratamos de ir al frente, de darle vuelta al resultado en el primer tiempo. Lásimosamente no lo pudimos lograr, pero con lo que él reacomodó en el entretiempo. Creo que fue importante para la actitud que el grupo tomó en la segunda parte. Y eso fue importante para darle vuelta a ese resultado. Y lo importante acá es que el grupo está fuerte, que el grupo está unido. Y que estamos ahí en el primer lugar, que es importante para todos. Nos costó bastante en la primera mitad. Respondimos bien en la segunda. Después del gol creo que empezamos a jugar un poquito más. Después del gol creo que se abrió el partido y ellos salieron y pudimos meter los demás. Lo principal es que no podemos empezar tan dormidos en casa. Creo que por eso después uno obviamente tiene que despertar y tratar de ir a buscar el partido. Y los tres puntos que son esenciales ganarlos acá del local. De lo que va la temporada actualmente, ¿cómo ves al disciplinario comparado a lo que dejaron el año pasado? Cuando estuvieron a punto de pasar a una siguiente fase en el playoff. Creo que un poquito más compactos. Creo que seguimos teniendo el mismo problema de no jugar demasiado con la pelota. Siendo que tenemos un campo excelente. Pero creo que tenemos jugadores para hacer eso y bueno, de vuelta el objetivo es llegar a los playoffs. Pero esta vez llegar más lejos. Tenemos que corregir un poco lo de los primeros tiempos que nos está costando quizá dominar el juego y crear ocasiones. Creo que nos está costando en estos últimos partidos y en el segundo se está mejorando mucho. Entonces, bueno, tenemos que tratar de hacerlo de los segundos tiempos durante todo el partido, que es difícil. Pero bueno, tenemos que intentarlo y de esa manera seguramente vamos a mejorar mucho. Hace unos cuantos días se pudo haber dicho que fue producto de la casualidad. Pero hoy ocurrió lo mismo que mencionabas. Se comienza ganando y en el segundo tiempo se remonta y se gana. ¿Qué pasa en el medio tiempo? ¿Qué se dice acá adentro para que ustedes cambien por completo y podemos ver otro equipo distinto? No, obviamente que en el entretiempo siempre creo que nosotros mismos nos enojamos con nosotros porque no nos salen las cosas y todos tratamos de ponerlo mejor para que se mejore en el segundo. Es algo que hay que corregirlo porque a veces hay partidos donde se pueden remontar y hay otros que no. Entonces, regalar 45 minutos hoy en día es difícil para el fútbol. Entonces, bueno, tenemos que mejorar y tratar de hacerlo en el segundo tiempo, que eso es lo que todos queremos. Por cierto, pudimos ver a los tres únicos aficionados en la localidad donde está el equipo de visita. Solamente habían tres aficionados y son ellos. Ellos que festejaron el primer tiempo porque ganaba ese equipo por marcador de 1 a 0. Pero en la parte complementaria fue todo diferente. Una vez más, cabe mencionar la buena labor del equipo. El equipo, por supuesto, vuelve a remontar marcador adverso, comienza perdiendo en casa y termina ganando. Ahora lo hizo de manera categórica por 3 a 1. ¿Qué podemos decir del público? Una vez más, impresionante. La barra brava, Screaming Eagles, vuelve a hacerse presente en este escenario deportivo y que deja claro que el equipo de City United anda por una buena campaña. Por cierto, se mantiene en el primer lugar de la tabla de la Conferencia del Este, superando a todos. Llegué a un grupo que está muy unido, que se viene peleando los primeros puestos. Entonces, bueno, uno a eso lo pone contento, lo deja tranquilo. Y bueno, ahora tratando de sumar minutos para poder ganarme un lugar en el equipo. Y cabe mencionarle que su próximo compromiso va a ser siempre aquí en el estadio Robert F. Kennedy. Va a recibir a Toronto, un equipo que hace lo propio. Un equipo que no es fácil, por cierto, y que ha tenido algunas complicaciones en el pasado. Diccionarios estarán en el casa. El próximo compromiso en este escenario, recibiendo al equipo de Toronto FC. Sí, como te dije, pero es en casa. Si bien ha sido un par de semanas difíciles con muchos partidos, tenemos que volver a ganar. Y acá en casa hay que aprovechar para sacar diferencia y sumar puntos. Bueno, creo que tenemos que asumir el rol de un equipo que va peleando la punta. Creo que tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha y seguir sacando resultados. Me parece que el equipo por momentos muestra jerarquía y bueno, tenemos que lograrlo por más minutos en la cancha. Además, cabe recordarles que el equipo capitalino ya conoce a sus rivales en la Liga de Campeones de CONCACAF. Va a tener que ir a Panamá, va a tener que ir a Jamaica. Parece, parece que es una llave bastante accesible para el equipo capitalino. Ya la CONCACAF ya la conozco bastante bien. Hay que sumar puntos y gana partidos rápidos para pasar a las siguientes fases. Yo creo que con la incorporación de Facundo, con el regreso de Fabián, con el regreso ahorita de Luis Silva que ya se está recuperando nuevamente, yo creo que tenemos un gran grupo. Yo creo que tenemos con qué pelear esta próxima edición de CONCACAF. Yo creo que lastimosamente nos quedamos en el camino en este torneo que pasó por muy poco, por desatenciones que tuvimos allá en Costa Rica. Yo creo que para este torneo estamos bien preparados, vamos a prepararnos bien, vamos a tener bastantes partidos tanto en la Liga como en la CONCACAF, en el campeón torneo de Copa también, entonces eso es importante. Yo creo que estamos en un grupo donde tanto un equipo como de Panamá, que es uno de los más importantes de Panamá, o el otro equipo de Jamaica. Sabemos de la calidad que tienen los jamaiquinos, de que son potentes, son rápidos y tienen con qué también. Entonces no podemos confiarnos, pero yo creo que tenemos que confiar plenamente en el grupo que tenemos para ir por mucho y poder lograr ese torneo que a la postre es importante para esa Liga y Dios quiera que pronto se dé un campeón de la MLS. Así que DC Unaire vuelve a ganar y sigue siendo el líder de la Conferencia del Este de la MLS. En el Estadio Robert F. Kennedy, en las cámaras Christian Burgos, les saluda Oscar Burgos, eldeportivo.net.